Hoy pude capturar nebulosas con los ojos, abarcar estrellas sin catalejos, navegar en el vacío oscuro y misterioso, y explorar un mundo detrás de los espejos. No me pidas que vuele más, no me pidas que vuele más lejos. Hoy pude caminar descalzo sobre polvo cósmico, me tragué una estrella y aprendí a respirar fuego. Miré tus ojos a través de un tubo telescópico, y amarré galaxias para adornar tu pelo. No me pidas que vuele más, no me pidas que vuele más lejos. No me pidas que vuele más, no me pidas que vuele más lejos. Hoy puedo ser planeta, o polvo de estrellas volando en el viento, viajero sideral, mendigo de tus pensamientos. Formular deseos infantiles en el cielo, y acercar nuestros cosmos para verte a unos pocos metros. No me pidas que vuele más, no me pidas que vuele más lejos. No me pidas que vuele más, no me pidas que vuele más lejos. No me pidas que vuele más lejos.